Bueno, ya estamos aquí. Como vemos, ya son casi las 6, así que el tiempo de desinfección, aquí estamos, lo vamos a coger y ya ha pasado un tiempo. Voy a poner la cámara aquí a ver si puedo. Bien, creo que se queda. Ahora, cogemos, vertimos sobre el colador la semilla, con agüita, recogemos y enjuagamos el recipiente, aprovechamos todas, enjuagamos bien, para que no nos queden restos de lejía del desinfectante. Y ahora, un buen enjuagado a las semillas, muy importante, por dos motivos. Primero, quitamos cualquier resto de lejía que haya, y segundo, porque también le quitamos restos de impurezas, polvo y cosas que pueden tener las semillas. Así, que se ve muy bien, empujado. Bueno, yo creo que ya es suficiente. Ahora, cogemos otra vez el recipiente y vertemos las semillas dentro otra vez. Le hagamos siempre la limpieza gráfica en todo este proceso. Bueno, echamos otra vez un poquito de agua, un poquito, nada más esta vez, igual que antes, y ahora cogemos el mórkul. Yo lo he puesto en este botecito porque me es cómodo. Para un litro de agua yo voy a usar 10 gotas de mórkul. Esto es un ácido que se usa en la industria, sobre todo para el pan, para bollos, para que duren, ¿no? Y evita la aparición de hongos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y cada una más no pasa nada. Otra de agüita para que se mezcle bien. Todo y llenamos, ahí, hasta tener otra vez el litro en el recipiente. Bueno, vamos a ver, me voy a secar la mano y cojo esto. Ahora, ponemos aquí, muy bien. ¿Cuál es el sistema que tenemos en los germinados? ¿En qué consiste un germinado en la naturaleza? Germinado en la naturaleza, para germinar una semilla, sobre todo en primavera, nos requiere de humedad, temperatura y una buena oxigenación de la tierra. Pues bien, es lo único que vamos a hacer, imitar la naturaleza. La humedad la tiene ahora mismo, lo vamos a dejar seis horas ahí y ahora le voy a proporcionar lo que es la oxigenación. ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Aquí tenemos, este es el típico aparatito de las peceras. Este es más grande porque lo tenía en casa de una pecera antigua que tuve, pero con uno pequeñito muy económico, nos sobra. Le cogemos, lo sumergimos y ahora le dejamos las seis horas en agua cosa con sus burbujas. Así, esto nos vale para oxigenar las semillas y hacer a la vez que la semilla se hinche interiormente, coja agua, coge agua oxigenada. Cosa muy importante, muy importante. Bueno, son las seis, vamos a dejar seis horas. A las doce de la noche, volvemos.